Quiero agradecer el apoyo, la confianza y la disposición tanto del presidente Danilo Medina como del ministro Gonzalo Castillo de darnos esta herramienta tan importante para poder vincularnos el Ministerio de Obras Públicas y Alcaldía Vegana de iniciar este pequeño plan piloto de asfaltado de algunas calles neurálgicas como esta, la Manuel Mejía que hoy estamos viendo un sueño de años y años que se va a hacer realidad. Gracias.